Bueno, creo que esta debe ser la dirección al igual que la del año anterior. ¡Ah! Hay mucha iluminación. ¡Hala! ¡Cómo mola todo! ¡Hola! Soy el perro de Santa. Bienvenidos a la fábrica de juguetes. ¿Perro de Santa? No sabía que Santa tuviese un perro. Pues, ahora lo sabes. ¿Y cómo te llamas? Me llamo Snow y estoy aquí para mantener un buen orden en este taller. Mucho gusto. Mi nombre es Akela. ¡Qué lindo nombre! ¡Está muy genial la decoración! ¡Gracias! Lo hemos organizado Santa y yo. ¿Podemos ayudar en algo? No se preocupen. Los elfos están encargando de todo en las demás habitaciones. ¿Qué planeáis hacer? Me parece haber visto una sombra ahí arriba. ¿Eh? Ah, no te preocupes. Debes ser un neal for camisando a las gatas. La Navidad te hace alucinar, Mike. ¡Oh, miren! ¡Les quiere saludar! ¿Pero qué? Se parece un poco a... ¡Shh! ¡No lo digas! ¡Karma! No me fío mucho de este duende. Yo tampoco. Se parecía mucho a Karma. Puede ser solo una coincidencia. Exploremos un poco más el taller. ¡Volvemos pronto! De acuerdo. Los espero aquí mismo. ¡Sí! Creo que vamos a hacer eso. Es lo más seguro. ¿Eh? ¿Dónde estás? ¡Santa! ¿No estaba con vosotros? No. Pensé que estaba contigo. Es extraño. Santa sale pocas veces del taller y siempre me informa. Creo que debemos encontrarlo y saber si está en buenas manos. ¿Qué dicen, chicos? ¿Otro rescate? ¡Claro que sí! ¡Avamos! ¡Claro que sí! Aquí hay un pelo menos la noche. ¡Avamos! ¡No es! ¡Claro que sí! ¡Conocidad! ¡Gracias!